No creo en la monogamia, no creo en la exclusividad y me parece que cuando uno empieza a avanzar en la vida hay un montón de cosas que te empiezan a pasar y esto me pasó a mí que empecé a necesitar otras cosas y encontré a un hombre que también le pasa lo mismo y la distancia nos ayudó a que esto suceda de esta manera y ya chicos, no hay otra cosa Poli... Poli amor, poli amor, el poli amor Poli amor, a ver es una manera de amar digo, no, no hay una sola manera de amar y hoy te salieron a bancar casi todos a mí lo que me pasa es que siento que no estoy esperando que la gente lo entienda o que se comprenda cuál es mi manera de vivir el amor que tenemos con Ramiro solo que frente a esta situación que se hizo muy pública y que empezó a exponer un montón de cosas que a mí no me hubiera gustado que suceda no está bueno yo no tengo ganas de saber qué es lo que hace Ramiro y cuáles son los pormenores de eso supongo que a él le pasa lo mismo conmigo me quedaron claro dos cosas hay que mejorar la técnica y el casting ¿por qué? no lo hicimos bien pero bueno estamos somos una pareja curiosa experimentamos intentamos respetarnos esto nos va a servir para entender por dónde sí y por dónde no y y nos bancamos estamos juntos nos amamos tenemos una linda familia tenemos una linda familia nos amamos y tenemos nuestras historias para para estamos bueno ya estamos aquí requete 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 bien acompañadas para y vos con su libro si estamos con Rubén Campero vamos a hablar del libro al final primero hablamos del poliamor perdón porque yo Rubén yo veo eróticas marginales yo espero que el poliamor no sea una de estas eróticas es mencionado no lo trabajo en profundidad pero es mencionado se llama así el libro que va a presentar el próximo 10 de octubre en el salón rojo de la intendencia a las 7 de la tarde nuestro querido Rubén Campero psicólogo sexólogo me encanta Rubén Noy yo lo veía escuchando el audio de Flor Peña que fue la que puso en el tapete de nuevo de nuevo porque digo que históricamente el poliamor ya venía ya existía en la sociedad ¿qué es el poliamor? primero dos dos grandes ramas como para para no definirlo pero tirar ideas una cuestión vinculada con el sexo que cuestiona la exclusividad sexual que dentro de los contextos pareja monogámica tenemos y otra que ahí si se nos complica más incluso que la del sexo porque yo sé que nos rompe un tabú esta idea de decir ¿cómo que vamos a romper la exclusividad sexual en pareja? ¿podés amar a más de una persona? ¿puede ser que en realidad vos tengas vínculos con otra persona más además de tu pareja u otra persona más incluso con la cual establezcas un vínculo también afectivo profundo y que eso todo el mundo lo sepa y se acuerde eso también incluye el poliamor y eso sí nos mueve muchísimo más porque nos toca ideas de que es inmaduro se supone que es maduro una relación solamente a dos lo cual es cierto pero bueno vamos a ver si la cosa se puede ampliar o sea que partimos de una base de que la monogamia es como un pacto de exclusividad mi cara es mirá mi cara es de estrés porque te juro yo creo que las relaciones amorosas son relaciones laborales hay que invertir cuestión hay que invertir pienso hay que es una negociación vivas o no vivas con esa persona y si me hablas de dos y si me hablas de dos de tres al mismo tiempo a mi me viene un surmenage afectivo departamento de recursos no hay que mejorar el casting la técnica decía Florencia Peña eso sin duda mejorar el déficit fiscal el PBI hay que mejorar mi amor para encarar todo esto por eso y vos hablaste del contrato de la monogamia como un contrato laboral por ejemplo la exclusividad entra dentro y se paga aparte lo que pasa yo es lo que creo que se paga ya lo creo que se paga aparte se debería pagar aparte la exclusividad históricamente nos hicieron creer esta idea de que atractivo atracción sexual emotividad que no siempre coincide amar sentir una atracción afectiva por alguien y construir un vínculo íntimo y de familia con alguien y estabilidad en la unión van juntas no necesariamente esto la cuestión de casarme y digamos generar descendencia venía sobre todo por intereses de la clase históricamente la clase acomodada que necesitaba a través de la transmisión genética la herencia porque como era en otras clases antes y básicamente no para las clases pobres estamos hablando de edad media de más o la gente que no aspiraba o no estaba dentro del colectivo más ciudadano consagrado daba lo mismo con quien finalmente se reprodujera porque al no haber digamos una herencia a transmitir los aspectos vinculados con el parentesco con el linaje con todas estas cuestiones no importaban tanto o sea las lógicas morales incluso eran otras o sea que es una lógica económica la lógica de la familia y de ordenamiento también esto me hace acordar ¿sabes qué? a los diez mandamientos están dentro de los diez mandamientos pero son bíblicos un poco antes pero son bíblicos donde nos ordenaban a todos y no vas a hacer esto con la ley no vas a querer a la mujer del prójimo ¿cómo era ese punto? que no me acuerdo yo de los mandamientos mucho ¿cómo era? no codiciarás a la mujer del prójimo pero eso se empalma no aparece lo del hombre pero no aparece lo del hombre lo cual bueno que ahí cuando hablamos de pareja incluso también cuando hablamos de matrimonio de exclusividad sexual a ver para decirlo rápido cuando hablamos de poliamor también y que nos mueve mucho esto tanto sea por una cuestión afectiva o sexual decimos que horrible que horrible sin embargo la canción que estamos escuchando no van a ser felices felices los cuatro cuando todo mundo la baila se ríe y demás eso quiere decir que hay una complicidad social de que estas cuestiones mal o bien están en una especie de sótano cocina de lo social y además históricamente en una cultura machista los hombres siempre tuvieron permiso en las relaciones heterosexuales ya no solo de tener sexo con otras mujeres sino incluso de amar a otras mujeres el hombre casado de mantener a otras mujeres ni que hablar porque no hay rol de progreso la familia paralela el hijo no reconocido por ejemplo la casa grande la casa chica pero que también incluso estaban enamorados realmente podemos decirlo así yo sé que es discutible la palabra de su esposa Leonardo da Vinci era hijo de al lado era hijo de la mujer presidentes lo sabemos entonces bueno es un hecho es un hecho constatable social bueno vamos a ser un poquito menos defensivos y vamos a darnos cuenta que en ciertas condiciones lo aceptamos o por lo menos lo soportamos pero hay una condición en el poliamor que tiene que ver a ver no es lo mismo mantener una relación con dos en este caso que hablas vos el varón con dos mujeres que de repente la amante sabe que el varón está casado pero la esposa no sabe en el poliamor no deberían no es que todos saben todo ahí está el punto el punto que el poliamor tiene tanto sea a nivel sexual como a nivel afectivo la cuestión de poner las cartas sobre la mesa de que las reglas estén clarísimas respecto a esto es decir bueno mira la exclusividad sexual incluso hasta la exclusividad emocional no necesariamente es algo que sí o sí debemos tener y podemos ampliar esto modificarlo hacerlo un poco más fluido siempre y cuando los contratos sean claros ¿por qué? porque somos personas adultas y tenemos que tener contratos para respetarnos mutuamente para justamente podernos amar en un sentido amplio de la cuestión ahora pero si uno con uno uno ama a uno a un hombre en mi caso que soy heterosexual amo un hombre y tengo mi familia pero después ese amor que implica una familia no es distinto al amor que implica te visito tenemos relaciones no es un amor distinto te entiendo lo que pasa es que de alguna forma lo que se pone en cuestión cuando se mete la cuestión del amor en el poliamor del amor en términos de esta cuestión emocional porque tiene un costo sostener una familia con otra persona no me vengas con claro porque a ver es como devaluar o sea en realidad sale si vos pones a la venta el amor conyugal y pones a la venta el otro amor que te ves cada tanto vas al cine y tenés una relación sexual una vez por ah sin duda pasa mucho mejor con la otra y obvio porque no tenés que pagar la UTE ante él no tenés que levantar los grises de la escuela y no tenés que arreglar esas cuestiones que te apagan en algún sentido claro ahí están las cuestiones contractuales las cuestiones vinculadas con la vida cotidiana el poliamor viene un poco a cuestionar esto viene a cuestionar esto porque a ver pareja de este estilo de esta manera construida que es efectiva realmente tiene la contracara de la infidelidad por eso tanta gente también es infiel porque es una manera como de bueno no poner en riesgo lo que tengo seguro y que quiero además tenerlo pero hay algo que en la letra chica hay algo que en mí se expresa y que no lo puedo poner en juego con el otro porque eso está fuera de regla y lo hago a la sordina el poliamor viene a decir basta de ocultarnos las cosas basta de ocultarnos las cosas y muchas veces puede traer un como se dice fertilización del terreno del otro lado ¿no? en el sentido de avivar giles no de cultivar más flores en la vida conyugal ah lo decías en el sentido que se se nutren claro se nutre más la pareja lo que pasa que da miedo da miedo que te dejen es vulnerabilidad puede nutrirse más y digamos y rompes el pacto de control las parejas actualmente la violencia en el noviazgo por ejemplo mucho de la violencia que hay en la interna de la pareja tiene que ver con un exceso de control y de unos modelos totalmente restringidos y terribles que tenemos de pareja donde constreñimos al otro y hasta lo violentamos para que haga lo que nosotros necesitamos que haga hay mucho vivo también vamos a escuchar más testimonio dale hay mucho vivo y viva también yo considero que el poder de amor es algo que existió siempre que ahora le estamos poniendo una palabra y es algo que siempre cuando están las reglas claras vale y vale y mucho y es algo que es saludable para la pareja y para la duración de la misma porque uno tiene que hacer lo que uno tiene ganas y si uno tiene ganas de estar con otra persona eso tiene que poder hacer con la franqueza y tranquilidad de que el otro lo va a entender pero siempre y cuando haya una responsabilidad y un compromiso de ambas partes de entenderlo y no de juzgarlo considero que tiene que ser algo dentro de la pareja no esa pavada que empezaron a decir cuando salió ese término que había alguien que vivía con 10 novias no, eso no es poliamor poliamor es vos estás con una pareja y estableces parámetros claros donde bueno en determinados momentos vos podés estar con otras personas y la otra persona también puede estar con otras y eso hace que la pareja que no sea tan rutinaria también y le da su encanto y también le da las ganas de extrañarse o no y todo le hace mucho más feliz que te imita es complicado el poliamor yo no podría nunca por un tema de que soy muy celosa y me parece muy delgado el límite entre tener otras relaciones ponerles paralelas y con o sea no enamorarte de esa otra persona entonces es como que si yo tuviera una pareja en esos términos que estuviera casada con una relación de poliamor sería re celosa de la otra persona y estaría siempre persiguiendo a medio de lo que pasara por más que yo tuviera mis cosas bien ahí estaban las dos los dos por un lado alguien que hablaba del poliamor como que te nutre como lo que vos decías Emi de que refresca a veces un poco y renueva un poco a veces la pareja que vos tenés y se generan cosas y por otro lado la persona que decía que no que no comparto que le costaría en realidad creo que la base es que si vamos a entrar en el poliamor las dos personas tienen que estar la pareja ya sea hombre hombre mujer mujer lo que fuera no importa el tipo de pareja tiene que haber consenso para que esto se dé y que no esté subyugado a alguien que muchas veces pasa mirá oprimido el que tiene el que tiene el poder dice esto es así porque yo digo y en realidad la llevo a la otra parte a hacerlo porque eso es importante muchas veces hay presiones donde realmente la decisión del otro está viciada en el caso de mujeres por ejemplo situaciones de violencia de que estamos hablando que la mujer está haciendo algo que realmente quiere o cosas más sutiles tiene miedo de perder a su pareja por ejemplo entonces hace lo que él se prende se prende a eso ahí no estamos hablando de democracia tiene lo que precisamos ojo así como hay mujeres hay hombres que siguen la cabeza a la mujer también capaz que son los casos menos comunes pero existen también sí claro claro que sí yo lo que creo que acá hay que tener si es que se desea hacer esto y no se hace por esnovismo porque también viste que hoy tenemos un problema con las modas y las cosas se imponen ahora Revencia Peña pone esto y parece que todo el mundo está estamos hablando de esto y no sé no se trata de hacer las cosas el tema es que si vos realmente lo sentís porque esto está en tu vida te interpela y te has encurtado con el tema en tu vida y demás bueno esto implica valentía porque implica romper también con códigos o con cánones que te enseñaron y que te dijeron que solo ese canon era el único efectivo en tu vida que te va a dar felicidad lo cual en la práctica sabes que ves montones de parejas que cumplen con el canon no le va bien claro entonces no es mentira que es por sí mismo efectivo es un modelo más es una posibilidad más y tampoco salir a buscar en otro modelo algo que no podés arreglar estar en tu pareja exacto porque también hay que hay que poner la cabecita como decía Emilia la cabecita a trabajar es una relación laboral hay que trabajar hay que regar la plantita como decían las abuelas es un desafío quedarte con el otro a solas y realmente profundizar en un vínculo porque a veces es verdad podés apelar a esto del poliamor como una manera defensiva de no quedarte a solas con el otro y el poliamor tiene una característica política también sí claro que sí un rasgo político del que vamos a hablar después de la pausa bien pero ¿sabés qué? vamos a poner una palabra clave si vemos que no queremos y no nos gusta suspicacia ¿te acordás de esa película? no se las recomiendo Adrián Suar Adrián Suar y en esta película que ahora les voy a averiguar el título que entraban en una fiesta que la fiesta era la de el que comandaba la fiesta era este actor argentino muy gracioso ¿El Pelado? no que ahora me voy a acordar ¿Era un amante para mi mujer? o algo así no sí no era otra no era con Bertucci era con otra y van a una fiesta y dicen en una fiesta donde había todo Alfredo Casero Alfredo Casero ahí va Alfredo Casero era el que inventaba la fiesta y los invitaba y dice bueno es un mix de parejas vos con uno yo con todo medio swinger medio amor todo medio apolio amor y se ponen de acuerdo en una palabra si vemos que uno está incómodo la palabra clave es suspicacia y Adrián Suar arranca mocho suspicacia 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 Emilia suspicacia y la tipa no se quería ir ¿qué? 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 ¿qué no te entiendo? carteles de neón con suspicacia 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 así que esa va a ser nuestra palabra clave aparte tengo una sexualidad y aparte soy una mujer y aparte me pasan cosas que no tienen que ver por ahí en este momento de mi vida con lo tradicional sí pero estarás de acuerdo que no es común el hecho de aceptar otra persona que tenga relaciones con tu marido yo soy de otra generación así que opino distinto muy bien y está bien bueno ponerte mirá a ver en la mesa que te sentaste maravillosa la producción de traer esto también brillante yo soy de otra generación no con Mirta no te sientes a hablar de este tema con Mirta con Mirta por favor con la hermana capaz que sí pero con Mirta ahí estaba Florencia con Mirta Legrán en la mesa de Mirta Legrán y Mirta la estaba digamos increpando increpando mirá no te voy a entender ni te quiero entender porque yo soy de otra generación a ver no entiende ni a la nieta pero además parada de un lugar moral andale andale Juanita por eso se droga tanto vení que te bajo en el pizarrón te digo lo que es el poli 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 inter cultural amor sí claro cultural amor y que me dibuje al manguera es así porque dicen manguera hablábamos de esto hablábamos antes de la pausa del perfil político que tiene el poliamor no político partidario pero parte de una ideología mirá a mi me parece que queda bien claro el perfil político porque era una era algo que practicaban los hippies o los hippies ya no solo con la florcita sino los hippies vinculados con el tema del amor el amor comunal la vida en comunidad esta cuestión de romper con la idea de posesión la pareja está muy relacionada y la monogamia está muy relacionada con la idea de posesión pero en aquel entonces las mujeres porque a mi yo yo he ido a comunidades donde las mujeres levantan los platos después de la comida ah por supuesto que tienen porque los hippies también tienen esto de que yo soy el varón que tiene muchas mujeres la izquierda también la izquierda tradicional quiso hacer una gran revolución y también cayó el patriarcado tiene una fuerza que está como muy presente pero bueno desafiando hasta los hijos nos pertenecen en este tal cual hasta en eso tal cual mis hijos son míos no queridos si tal cual otro tema no me des porque si no ay no te encanta viste que acá te abrimos puertas puertas no tientes al demonio hablando literal pero de alguna manera cuando uno quiere de alguna forma tratar de explorar en modelos de vincularse distintos a los que aprendió y le dijeron porque se lo impusieron que eran los únicos que te iban a dar felicidad te da miedo te da miedo porque no tenés herramientas porque no te las dieron no tenés suficientes instrumentos y a su vez también te da miedo porque esta autenticidad que vos estás teniendo con el otro puede hacer que el otro te diga mira yo no te quiero así me das miedo así te volvés a alguien insubstancial no sé qué contar cuando estoy contigo con qué me vas a salir con un domingo 7 tendemos a tener porque así lo aprendimos que todo aquello que se sale del patrón tradicional es inmaduro o perverso enfermo o loco y ahí me parece que vamos a analizar la cuestión desde el vamos del prejuicio o sea no necesariamente la gente que practica poliamor está toda loca y no sabe lo que quiere en realidad quiere tener una infidelidad pero lo dibuja de esta manera no pero tampoco anda saliendo por la calle diciendo soy poliamorosa porque qué le pasó a Peña cuando sale a la luz se entera que su marido está con fulanita y la fulanita no sé qué no sé cuándo entonces ¿qué pasa? hay una zona de esa relación que va a estar ciega hay un punto en el que vos tampoco vas a andar indagando bueno ponele hola qué tal bueno dale no ¿sabes qué? quiero empezar a practicar el poliamor le decís a tu mujer a tu esposa y tu esposa te dice dale vamos mi negra y arrancamos ¿no? está a la semana claro quedamos a las 8 no llegaste debes estar con aquella aquella no me importa quién es a vos no te importa quién es aquel hay gente que pauta de esa manera esa sí esa es una pauta esa es una pauta ¿cuáles son las pautas del poliamor? esto parece como el 50 hombres de Grey que tiene ¿cuáles son las pautas? pautas exclusivas vinculadas con lo sexual y en la cual por ejemplo vos acordás que vas a tener sexo con personas externas a la pareja pero que tu pareja no se va a enterar y va a ser solo sexo donde haya vinculación afectiva ya está siendo infiel infiel en el sentido que estás transgrediendo unilateralmente el contrato implícito que hiciste es un tipo de poliamor es un tipo de poliamor no está tan grabado de IVA de ese no está tan grabado a ver otro a ver otro también puede ser un poliamor en el cual se pueden intercambiar como amigos y eso dice pero esto parece que rompería como la magia incluso el erotismo en la pareja me dice che estuve con fulano conocí un flaco la pasamos bomba y te lo cuento a vos que sos mi amor te quiero y estamos juntos tenemos hijos y demás y nada y compartimos esto y parece que claro lo digo de esta manera y estoy banalizando el vínculo puede ser puede ser que sea una relación que está banalizando el vínculo pero puede ser que no puede ser que es una profundidad en la intimidad que tienen esas dos personas maravillosa a su vez también puede haber un elemento que la pareja acuerda abrirse incluso a vínculos emocionales y se anima a arriesgarse al hecho de que los vínculos emocionales puedan incluso fracturar la relación son kamikazes no eligen no sentir que se tienen que amurallar ya hablamos hace un rato de la violencia incluso que las murallas produce para poder vivir un vínculo no es ciencia ficción no pero si lo que a mi me parece importante que abrir pero no abrir para hacerlo simplemente porque hay que hacerlo sino a concebir que hay muchas posibilidades y posiciones en la vida de vivir incluso el amor el sexo y la pareja y cada una validísima validísima cada una pero cada una lleva una responsabilidad todas llevan responsabilidad hacerlo con responsabilidad todas 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 salen caras digamoslo así claro porque pasa que ahora tengo amigas que están saliendo tienen 40 y algo de años y salen por primera vez de repente tengo una que está saliendo con un chico bueno un señor de 50 y de entrada el señor de 50 le dijo mira que yo con el poliamor conmigo no va o sea como que de entrada ya aclarar eso sacando el poliamor si hay que aclararlo porque ya estamos sacando el poliamor en mi libro este que presentó ahora el 10 el capítulo 4 y 5 vinculan a como este modelo tradicional de pareja ha jolvado tanto a las mujeres entonces esto no quiere decir que esté mal el modelo pero las maneras patriarcales en que implantamos los modelos monógamos tradicionales han jodido muchísimo a las mujeres y bueno sin duda vamos a otro testimonio que tenemos hola buenas tardes gracias a la Silvia siempre interesantísimo los temas yo creo que no estoy preparada mentalmente para el poliamor no es que no esté de acuerdo soy muy abierta mentalmente pero no por lo menos conmigo en este momento no va a creo que preparada falta eso tal vez sea un poco de no sé pero no yo en este momento no creo que sea algo sano pero que sea algo sano o sea no pero no por lo menos en mí personalmente no resultaría no estoy preparada bueno un beso muchas gracias por el tremendo programa todo lo que aprendemos cada una besos a las dos es un tema complicado podría ser posible siempre y cuando estén las cosas claras y de las dos partes no haya engaños creo que es la única forma que funcionaría el límite ese que es re delgado entre si te enamoras o no si es simplemente una satisfacción personal y nada más pero para mí la clave está en que tiene que estar claro en la pareja para los dos lados y que no haya reproches si uno lo hace y el otro no o sea después están cada uno si lo quiere hacer o no y cada uno se lo tiene que bancar del otro va mucho en las personalidades el tipo de pareja también supongo que influirá mucho el tema de los años si están atravesando crisis o no que están dispuestos a renunciar cada uno o sea es bastante complejo el tema pero creo que si es con el fin de que una pareja sobreviva entre comillas en el sentido que para mí las parejas van más allá de un tema carnal en verdad yo creo que se podría muy bueno Rubén dice dedito para arriba con los mensajes que nos llegan de la audiencia de probar yo esta noche cuando llegue le digo a Fernando cállate Emilia pero cuántas cosas dejé pasar porque uno piensa de haber sabido que existía el poliabor y uno dejó pasar tantas oportunidades las tendré nuevamente viste que decimos para que se iba chapeando aquel tenemos que hablar tenemos que hablar cuando llegue a casa buenísimo nos llegan muchos mensajes pero antes de despedir a Rubén quiero invitarlos invitarlas a todas y a todos el 10 de octubre al salón rojo a las 7 de la tarde hacerle el aguante a este querido amigo de la casa eróticas marginales es el nombre de su tercer libro eróticas marginales género y silencios de lo normal anormal justamente de los modelos y los mandatos que tenemos internalizados no solo afectan a aquellos que se salen y transgreden no solo con la infidelidad sino con muchas formas que hemos llamado perversas degeneradas sino a la gente que también se ajusta me dedico mucho a la gente que hizo buena letra y cumplió con todo también como se le jodió la vida por esa razón mira vos en serio gracias al trabajo en psicoterapia este libro lo hicieron mis pacientes si bien no no hay testimonios directos de nadie son relatos marginados porque porque quedan al margen quedan silenciados porque vos tenés una idea de que vos sos esto esta es tu identidad y este es tu supuesto deseo y tu erotismo y no podés ir más allá es el cuento Caperucita Roja a Caperucita Roja le advirtieron demasiado a los lobos y le hicieron creer que era vulnerable y claro cuando intentó aventurarse sácate la comió el lobo bien y recomendado para quienes especialmente para todo público mujeres sobre todo sobre todo mujeres hay un capítulo sobre el tema de la difusión eréctil en los hombres pero no sobre las características sino la vida como como funciona la mente un tipo cuando no se le para tengámoslo así y bueno algunas y que aguante le hacemos las mujeres o no a eso también vinculado con eso no solo con los tipos sino en la relación está dedicado a Talo y Milo el libro mis amores mis perritos yo también soy antiespecista y trabajo me estoy vinculando a cuestiones académicas y también de activismo en lo que hace a todo el movimiento antiespecista y bueno no hago discriminación tampoco entre las humanas y las otras entre comillas especies fantástico otro día te preguntamos abrimos 20 si pasa que Ruben es imposible Ruben quedate acá te abrimos un catre nos avisan que ya te prepararon que pensás sobre la señora que le daba la de la teta al perro bueno un catre es lo que conseguimos estamos en el patrimonio estamos desarmando todo y encontramos un catre pero sirve ¿no? sirve cómodo